y nos dará una breve explicación de esta convocatoria. Gracias. Buenos días a todos y a todos los compañeros de la Comunicación. Realmente, en el breve, estamos presentando la convocatoria para la observación del festival Tlaxcala Canta. Además, bueno, reconocemos, desde luego, que es un festival importante que ha generado, pues, mucho, generó mucho ruido de la Comunicación. Este es el momento que íbamos y leemos en este festival, pues siempre le vamos a hacer nada más para que quede claro. Bueno, lo que sucedió es que, pues, el maestro Tlaxcala Córdo, que era un intermediario, no organizando, pues simplemente ya no está trabajando con nosotros, pero, pues, el festival debe cultivar. No es solamente eso. Estamos ya planeando que este tema de los coros sea una política pública en la SEP. Vamos a empezar a organizar distintas escuelas. Ya tenemos el primero, en Shiboshosna, y así sucesivamente vamos a estar haciéndolo como un programa permanente en las escuelas, después del horario de clase. Este festival, pues, en esta edición, creo que tenemos cosas muy interesantes. Una de ellas, desde luego, es el acompañamiento y la presentación del coro de madrigalistas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que es la primera vez que se presentan en las calles. Así que, cerramos tantos años del festival de coro con las señores que están muertos, no habían venido los madrigalistas, así que ya por ahí estamos muy bien, y vamos a contar con distintos coros locales, por supuesto, los que estén en la convocatoria, que es una convocatoria abierta. Esto también es importante, porque ya en los últimos años, pues, pues, sí, con estas invitaciones también se excluye a la gente del Estado. Otra ironía. Los más enojados, por lo que se me ha recordado, están en Jalapa y en Río de México, pero no están en Tlaxcaya. Entonces, es una convocatoria abierta, particularmente para el Estado de Tlaxcaya y, desde luego, a los dos alrededor. Contaremos también con el apoyo del Sistema Nacional de Fomento Musical a través de los coros comunitarios, también, para tener un acercamiento a la metodología y a los procesos de los coros comunitarios.